hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país la calvoza es un fármaco antidiabético que pertenece a la clase de inhibidores de la alfa glucosidad se utiliza para equilibrar la glucosa en la sangre en personas con diabetes tipo 2 cuando la dieta el ejercicio y la pérdida de peso no han sido suficiente para estabilizar los niveles de la glucosa en la sangre este medicamento a menudo se agrega a otros medicamentos para la diabetes cuando se necesita un control adicional de azúcar en la sangre la carbosa previene la descomposición del almidón en azúcar y ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas este medicamento está disponible en diferentes marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se lo indique para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis recomendada de este medicamento para un adulto varía la dos inicial es de 50 miligramos una vez al día aumentando gradualmente según sea necesario para un mejor control del azúcar en la sangre la dosis máxima diaria es de 100 miligramos tomadas tres veces al día con el con el primer bocado de la comida hay varios factores que puede terminar una dosis para usted ya sea su edad su peso o si está tomando otros medicamentos este medicamento está contraindicado para pacientes que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula